Hola, espero que se encuentren muy bien. En el video del día de hoy les voy a enseñar mi forma de organizarme para la escuela, para Bluecoats y también para mi vida personal. Así que espero que les guste muchísimo este video. En primer lugar tengo el Bullet Journal, que para mí es el método más importante. Ahí anoto todo lo de la escuela, todo lo de Bluecoats y todo lo de mi vida personal. Lo que yo hago es organizar en planificaciones semanales todo lo que tengo que hacer cada día. Y si ustedes han visto mis videos de organizando el mes en mi Bullet Journal, pues ya saben que al principio del mes siempre hago los calendarios mensuales, páginas para organizar mis gastos, páginas para organizar mis tareas, todo lo que tengo que hacer de la escuela y también una página para redes sociales. Si ustedes no tienen un Bullet Journal, de verdad se los recomiendo muchísimo. Ya saben que no lo tienen que hacer tan decorado como yo. O sea, a mí me gusta así, pero ustedes lo pueden hacer muy minimalista. El caso es que se organicen. En segundo lugar tengo este calendario general. A mí me funciona muchísimo porque anoto todas las actividades fijas que tengo que hacer, como las clases, las rutinas de ejercicio y las comidas. Son actividades que ya no puedo cambiar de horario o difícilmente las voy a cambiar de horario, entonces las anoto aquí. Fin de semana lo pueden quitar o no, o sea, esa es una idea. Y en el video salen dos horarios porque la verdad el primero no me gustó, entonces lo volví a hacer y bueno, aquí se los estoy enseñando. Pero sí, al final sí me gustó más cómo quedó este horario y espero que a ustedes también les funcione. Este es el calendario que siempre, siempre pego en mi pared. Aquí anoto las cosas más importantes del mes y también los cumpleaños que no quiero que se me olviden. Y pues si me funciona muchísimo, yo lo decoro para que se vea bonito en la pared. Y utilizo esta hoja después de que termine el mes para hacer un spray de mi Bullet Journal o algo así. Esto también es súper opcional, pero yo utilizo horarios. En este caso tenía unas plantillas de horarios que ya tenía desde hace muchísimo tiempo. Anoto por hora todo lo que tengo que hacer y así se me hace más fácil organizarme porque cuando tengo muchas cosas que hacer les tengo que dedicar cierto tiempo. Entonces incluso ustedes pueden hacer sus plantillas, así que está súper padre. Después siguen las famosísimas To Do List. Todas estas plantillas de To Do List a mí me sirven para organizarme por semana porque por día pues yo me organizo en mi Bullet Journal entonces no hace falta que haga como una lista de cada día. Pero estas las utilizo para la semana. Y esto lo hice porque antes yo escribía en mi Bullet Journal cada día un buen de actividades que tenía que hacer y que no tenían un día en específico o no eran tan importantes. Por ejemplo, aquí están viendo que le puse semana del 15 al 21 y pongo actividades que tengo que hacer durante toda la semana. Como les decía, no tienen un día en específico, pero sí las tengo que acabar ya sea lavar brochas, lavar tenis, también cosas de la escuela como una exposición que es hasta el viernes pues la anoto desde el lunes y así. Yo siempre he preferido organizarme en papel, hacer todo en listas con lápiz y hoja pero lo que estoy utilizando para la escuela y también para editar y todo eso es la compu y el iPad. El iPad, como vieron en mi video pasado, pues yo lo utilizo muchísimo para guardar todos los archivos, PDFs, lecturas y todo eso que nos dejan en la carrera. Pues ahí los guardo y los leo en una aplicación que se llama GoodNotes. Entonces se los recomiendo muchísimo. Para la escuela lo que utilizo es esta carpeta. Yo la divido por código de color y como vieron en mi video pasado, pues hice las portadas de esta carpeta. No tengo tantos apuntes ahorita, pero próximamente tendré más y pues sí se los voy a enseñar yo creo, si ustedes gustan. Además no tienen que comprar una carpeta cada semestre. Esta carpeta yo la compré desde cuarto semestre y están en muy buenas condiciones así que gastan menos y se organizan mejor. Por cierto, ahí les muestro cómo es que yo utilizo la papelería casera. Les voy a dejar el video aquí en la esquinita de arriba para que lo vayan a ver. A mí me gusta muchísimo hacer la papelería casera, me obsesionan ese tipo de videos porque están muy padres, además de que no gastas tanto. Así que se los recomiendo. Y por último en mi organización, que la verdad esto no es como tal una organización pero les quería enseñar algunas ideas de cómo utilizar sus libretas. En este caso tengo este tipo de libretas que son tres. Y bueno, voy a iniciar con mi Sixteen Binder. A ver, aquí tengo dos Sixteen Binders. Uno es para un journal de películas, series, todo ese tipo de cosas. Y este es un diario personal, es un journal pues no sé cómo de vida, no sé cómo le digan. Pero pues aquí simplemente escribo lo que me pasa en un día o mis sentimientos, lo que sea. Neta, lo que sea lo escribo. Si me pasa algo gracioso lo escribo. Si quiero hacer como un collage o algo así de lo que sea, pues también lo hago. Entonces este es un poco random, pero la verdad está muy padre. Y además siento que cuando esté más grande y encuentre todos esos diarios, pues va a estar súper padre como leerlos y ver qué hacía en ese momento. Así que de verdad, de verdad, si no lo han hecho, les recomiendo un diario personal. Este cuaderno lo utilizo para organizar todo lo de YouTube. O sea, en mi bullet journal sí anoto las ideas que tengo para ese mes. Pero aquí planifico los videos a detalle. Entonces aquí pongo como el número de video, el título que le voy a poner, la fecha, todo eso. Y llegamos a este tipo de libretas que se venden muchísimo en Miniso. Vienen súper delgaditas y chiquitas, pero funcionan bastante bien. En este caso yo lo utilizo como un fitness journal o no sé si eso exista, pero si no pues eso es lo que hago aquí. Simplemente anoto mis rutinas de ejercicio, anoto cómo voy de peso, anoto algunas ideas de recetas, todo lo que tenga que ver con fitness, ahí va. Esa es la manera en la que me organizo yo. Espero que les haya gustado muchísimo. Y como el video sentía que estaba un poco corto, les voy a dejar unos clips del apunte que hice en esta semana de Wandavision. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, si les gustó este apunte le pueden ir a dar like a mi Instagram, ya lo subí ahí. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Déjenme ideas de videos que les gustaría ver aquí en los comentarios. Adiós y nos vemos en el próximo. ¡Bye!